El tráiler de la película de los nuevos mutantes de Josh Bond ha sido estrenado. Este primer avance, sin dudarlo, nos pone los pelos de punta debido a que la temática, como ya se dijo antes, es más de una película de terror. En este video hablaremos sobre todos los easter eggs, referencias y también el análisis de este tráiler para que te quede claro qué pasa en esta nueva cinta del universo X-Men. Chapa tu canchita y suba el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. El tráiler empieza con una locación que parece ser una institución mental. Este será el lugar donde se desarrolle gran parte de la trama ya que ahí estarán recluidos los nuevos mutantes. Según información, el gobierno considera a este peculiar grupo de extraordinarios adolescentes muy peligroso para la seguridad de la sociedad, así que son recluidos ahí. Una voz escucha quién sería la doctora Cecilia Reyes, entrevistando a Daniel Munster. Le pregunta si alguna vez lastimó a alguien y Daniel le responde que sí. Vemos también una especie de panteón con lápidas enumeradas. Me hace pensar que la doctora Reyes ha experimentado con varios mutantes y este es su destino final. Pero también es una referencia a la portada de Nuevos Mutantes número 38, donde el equipo está en lo que parecen ser sus propias tumbas. Seguido, vemos que Daniel, alias Mirage, está en una silla con unos aparatos y siguiendo con las pruebas de la doctora Reyes, quien le pregunta si alguna vez experimentó algo que considere anormal, a lo que ella le responde que sí, y sale una toma de la doctora monitoreando a los nuevos mutantes. Tenemos una gran y tétrica toma de la institución y posteriormente vemos a la doctora aplicar una especie de suero verde. En esta toma vemos a la doctora Reyes por fin frente a frente. La actriz que la interpreta es Alice Braga, pero en un punto Rosario Dawson, la misma que interpreta a Claire Temple en Dark Devil, estuvo a punto de firmar el contrato para hacer este personaje, pero las conversaciones no llegaron a nada y en su lugar castearon a Alice Braga. La doctora habla con Daniel, a la cual le explica que los bebés víboras no saben cuánto veneno aplican, por eso son demasiado peligrosos. Usa este ejemplo para tratar de explicarle que los mutantes jóvenes, al no saber controlar sus poderes, pueden generar mucho daño. Luego de esto conocemos al equipo de nuevos mutantes. Tenemos a Henry Saga como Roberto Da Costa, mejor conocido como Sunspot. Un mutante de ascendencia brasileña que puede convertir su cuerpo en una llamarada solar viviente. Ya hemos visto a este personaje en días del futuro pasado, pero recuerden que no son el mismo, ya que la línea temporal de X-Men fue reiniciada en esa película. Vemos a Maik, interpretada por Anya Taylor-Joy. Esta fantástica y mística mutante tiene poderes bastante oscuros. Puede teletransportarse a través del limbo, que en realidad es una dimensión infernal llena de demonios. En los cómics ella pasa 10 años de su vida en esta dimensión, donde fue apresada por el demonio Velasco y aprendió a usar la magia. Su nombre es Ileana Rasputin y es hermana del X-Men conocido como Coloso. Tenemos a Wolf Bane, interpretado por Maisie Williams. Wolf Bane, cuyo nombre real es Rane Sinclair, es una mutante con la habilidad de transformarse en lobo y fue criada con una profunda devoción al catolicismo. Es por eso que llega a odiar sus habilidades e incluso considerarlas obra del diablo. Cannonball, cuyo nombre real es Sam Goutier, es interpretado por Charlie Heaton. Sus habilidades son dispararse como cohete y proyecta un campo de fuerza alrededor suyo mientras lo hace para poder proteger su cuerpo de los impactos. Danny Munster es la protagonista del tráiler y creo yo una de las más importantes de la película debido a su vínculo con el gran villano de esta cinta, pero de eso hablaremos luego. Este personaje es conocido como Mirage y es interpretado por Blue Hunie. Danny Munster tiene habilidades psíquicas y puede proyectar energía psíquica en flechas que dispara con la ayuda de un arco. Tiene ascendencia india y sus padres fallecieron asesinados por el villano conocido como Demon Bear o Demonio Oso, quien es el gran villano de esta película. Llegamos a ver a Cannonball acercarse en una lavandería a una de las lavadoras y ser asustado por una mano y llamas que vienen de ella. Aquí creo que pueden ser dos opciones. La primera es que sea Sunspot gastándole una broma o tal vez se quedó encerrado ahí y como no sabe usar bien sus poderes, se activan. O la otra es que sea Magic usando su poder de teletransportación atravesando el limbo hasta esa lavadora y es por eso que se ve fuego alrededor. Vemos a la Doctora Reyes con marca de garras en el rostro y eso puede significar dos cosas también. Sus experimentos han hecho que el Demon Bear se libere completamente y físicamente en esas instalaciones o tal vez hizo que se manifiesten las habilidades de Wolfbane transformándose en un lobo y atacándola. La imagen de Daniel en la nieve y siendo acechada en su cuarto tienen que ver con el Demon Bear. En los cómics esta entidad es un demonio que vive en la mente de Daniel. Ella no sabía que él existía hasta que se manifestó en numerosas ocasiones y fue él quien asesinó a sus padres. Aquí creo que es este ente acechándola ya que se alimenta de las emociones negativas. Por eso es que aparecen esas cosas en la pared para asustarla. Vemos a Magic junto a Cannonball viendo una proyección o bueno lo que yo creo que es una proyección de uno de los miedos de ella. Ahí podemos ver una criatura que tiene unos largos dedos y una máscara que oculta su demoniaco rostro. Este no es el Demon Bear. Creo que es solo una proyección de los miedos de Magic. Por un momento pensé que sería una versión de un miembro de The Ride de Cameron Hutch quien usaba soldados con trajes con máscaras de carita feliz para atormentar a los mutantes. Pero en realidad creo que esta escena tiene que ver con otra donde vemos a Magic de niña. Si se dan cuenta es la misma y creo yo que es una proyección de un recuerdo de algo que la aterrorizaba cuando era pequeña. Seguro de niña Magic abrió una puerta al limbo de donde una criatura infernal pasó y la atormentó cuando era solo una pequeña niña. Es por eso que se aterra al ver esto. A decir verdad cuando Magic sale de niña vemos un peluche suyo y es una referencia a Lockhead. Una especie de dragón extraterrestre que tiene vínculo fuerte con Kitty Pryde pero también con Magic en los cómics. ¿Será que veremos a la versión cinematográfica de Lockhead en un futuro? Aquí tal vez vemos la pesadilla de Cannonball o un recuerdo. Recordemos que él viene de una familia de trabajadores en minas de Kentucky. En esta escena creo que vemos cuando el padre de Sam muere en la mina por un incidente relacionado con sus poderes y esto también es culpa del Demon Bear ya que está proyectando este recuerdo como el miedo más grande de Cannonball. El lugar donde los muchachos están para mí no es una casa embrujada como lo dicen en el tráiler. Es un sitio donde reviven sus pesadillas por culpa del villano de la cinta. Aquí no estoy seguro si vemos parte de Wolf Bane cuando está transformándose o si es la criatura que acechaba Magic de niña. En otra escena donde Cannonball y Sunspot están en una habitación podemos ver que se enfrentan a una criatura muy grande que al rugir hace volar la gorra de Cannonball y lo empuja un poco. Creo que esa ya es la manifestación física del Demon Bear. Las últimas escenas son bastante interesantes ya que nuevamente se enfocan en Daniel Moonstar siendo acechada por el Demon Bear y también en uno de los experimentos de la doctora Reyes. Lo curioso es que el collar que lleva la joven mutante es un oso que de hecho está relacionado con el villano. Es importante recordar que esta entidad fue la que asesinó a los padres de Daniel e incluso casi la llega a matar en un enfrentamiento años después ya viviendo en la mansión X en los cómics. Hay dos hipótesis que tengo en cuanto a Demon Bear. No sé si la llegada de Daniel y los experimentos que le hagan van a hacer que se manifieste en ese lugar ya que en los cómics este ser vive en la mente de esta mutante. Aunque otra opción en la película sea que la científica encontró esta entidad y la mantiene encerrada pero usa a estos mutantes como alimento o para ver la reacción de la criatura debido a que este ser se alimenta del miedo y las emociones negativas. Mucha gente se ha mostrado sorprendida y también molesta debido a que esta película tiene una temática fuerte de historia de terror. Aquí les explicaré por qué considero que esto es algo bueno y tiene sentido con la historia. Primero, si hacían otra cinta con un grupo de mutantes adolescentes entonces todos dirían que es lo mismo que los X-Men. Recuerden que en X-Men Apocalipsis ya tocó ese tema. Ya hay un grupo de X-Men adolescentes ahí y en Dark Phoenix seguirá siendo un grupo de X-Men jóvenes. Es por eso que otro grupo de X-Men jóvenes no habría sido bien recibido. Esta historia es una adaptación de la saga del Demon Bear que es un cómic que juega bastante con la psicología del equipo y el enfrentamiento con una entidad demoníaca que casi mata a Daniel Munster y casi asesina a sus compañeros. Es muy importante que recuerden también qué clase de poderes e historia tiene la mayoría de los integrantes de esta película. Wolf Bane es una muchacha tímida y criada bajo un estricto régimen católico donde le hacían pensar que sus poderes eran obra del mismísimo demonio. Magic es una mutante hechicera que tiene la habilidad de teletransportarse al mismísimo infierno. Daniel Munster tuvo un encuentro con un ente oso demoníaco gigante que asesinó a sus padres y la dejó huérfana. El villano es el Demon Bear. Se alimenta del miedo y emociones malas de las personas. O sea, el tono creo yo que está muy bueno y me parece que esta versión es algo fresco, algo novedoso que vamos a ver en el género de superhéroes. Me parece que muchos se amargan de no ver trajes amarillos y negros y que el equipo no esté conformado para combatir con otros mutantes. Esperen un momento, eventualmente van a llegar ahí, pero primero deben tener un inicio y qué mejor para unir a ellos que atravesar literalmente un infierno de sus más grandes miedos antes de convertirse en el equipo que todos esperamos ver. Cada uno es libre de opinar, claro, a mi parecer me parece algo interesante que sí me gustaría ver, ya que creo están manteniendo la esencia de la saga del Demon Bear dándole su propio toque. Así que esperemos para ver qué sucede y sean libres de dar sus opiniones, siempre nos encanta leer lo que piensan. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó este video les agradeceríamos mucho su like, no olviden compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Si quieren un saludo para el video de noticias de la semana solicitenlo en el link que dejaremos en la descripción. Gracias a todos por ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Hasta el próximo video. Ustedes vieron. Fandom Comics. Fandom Comics. ¡Suscríbete al canal!